Aquí enchilando ya los cacahuates al estilo chac, enchilándolos ya. No hablo mucho para que no vayan a decir que hay así ponte salpicadera, no hablo para que no vayan a así todo. Así que ya estoy aquí enchilando los cacahuates. Y ya estoy aquí enchilando los cacahuates. Y ya están viendo que sí, es puro chile de árbol así frito y se los tumbo encima de los cacahuates para que estén bien, mmm, riquísimo. Ya próximamente los cacahuates al estilo chaco ya van a estar con todo, su bolsita, sello y todo así. Cacahuates botaneros al estilo chaco con los números telefónicos y todo bien así selladito, pegadito en las bolsitas para que ustedes no se confundan. Y le vayan a vender gatos por liebre, dice la otra. No es cierto, es una broma. Simplemente quiero echarle un poquito de picardilla para que, picardilla, ya no es picardilla. Ay, no, ocho. Güerito, ¿qué haces güerito? Uh-huh. eh... Difícil, ¿qué haces? y y y y y y y y y así es como quedan ya los cacahuates mira listos mmmm a 10 pesitos o a 40 el cuartito o a 75 el medio o a 150 el kilo ustedes deciden recuerden que tienen que llamar al 954 127 84 86 o un mensager a la cuenta de gaviota bautista ya saben que soy todo oído toda vista hasta su casa entrega a domicilio sin costo adicional nos vemos bye